Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor, es lo que yo ando buscando Como el catano, como perro vira lata, soy perra callejera, con la popola de raza Te comete purino, vamos pa' la perrera, queremos nos enganchado en medio de la carretera Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Cuidado que este perro anda sin bozar, no me puse la vacuna, esta noche estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué, bajamos trucho de Colombia para RD Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor, es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perra nuera y hasta sé que eres guau guau Pero no eres vira lata, tú eres raza, rula y bebé jumbo light Te ladro al DM y de una me cae, te freno en los minas y te llevo a Dubái Me encasto contigo hasta en Washington Heights Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Vamos encantando como perros vira lata, soy perra callejera con la popola de raza Te comete purina, vamos pa' la perrera, queremos uno enganchado en medio de la carretera Doy el celo, doy el calor, que me abro cuatro patas, métame un ventilador Vamos pa' Colombia, que a fiablones de sabores, pa' cuando te arrebates la leche y salga en colores Me pusieron un basal, porque estoy muy animado, tengo la rabia canina, calentura vaginada Me tiene que castigar y me tiene que enjolar, con mis perritas pop y siete las y guaguaguá Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor, y estás buscando un perro pa' quedarte pegado Tu quiche, tu quiche Pa' lo music Leo, venidas Trujillo De los guandules pa' Colombia Latino gang J Balvin, man Leche, leche